Llegamos ahora al capítulo 10. Algo que es importante que entendamos es que los últimos tres capítulos de Daniel, el 10, el 11 y el capítulo 12, son una sola visión. Lo que vamos a ver a partir de hoy es una sola visión. Estos tres capítulos tratan una sola visión. El capítulo 10 trata de los asuntos que conducen a la revelación que se le va a dar a Juan en el capítulo 11 y en el capítulo 12. No vamos a estar cambiando de tema. El tema va a ser el mismo en estos tres últimos capítulos porque es lo que nos falta para terminar este estudio del libro de Daniel. Y también, para que lo tengan presente, de lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 11 y el capítulo 12 es de lo que ocurre o va a ocurrir, mirándolo ya desde el momento en que Daniel habla. Para nosotros ya ocurrió, de lo que ocurre durante el periodo intertestamentario. O de Malaquías a Mateo, esos 400 años que a veces lo describimos como 400 años de silencio. Pero lo que nos habla el capítulo 11 y el capítulo 12 es de lo que ocurre en ese periodo conocido por nosotros como el periodo intertestamentario. Vamos a hablar en esa visión de los persas, del surgimiento de los griegos y finalmente del surgimiento del imperio romano y que va a culminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70. De eso es de lo que trata el capítulo 11 y el capítulo 12. Pero como acabo de decir hace un momento, este capítulo 10 trata de los asuntos que conducen a la revelación tal como se le va a dar a Daniel en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Empezamos entonces con la primera porción del capítulo 10, versículos 1 al 3. La visión inquietante de Daniel. Y vamos a leer lo que dice en estos primeros tres versos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsázar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un cuento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Como acabamos de leer, Daniel tiene una visión de una gran guerra, dice el versículo 1, y el conflicto grande. Fue revelada palabra a Daniel de una gran guerra que forma una profecía continua en los últimos tres capítulos de Daniel. De eso, de ese gran conflicto, es de lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Ahora, esta visión le fue revelada a Daniel en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ahora, eso quiere decir entonces que en este momento nos encontramos bajo el dominio del imperio Medo-Persa. Aún no ha surgido el imperio griego y tampoco ha surgido el imperio romano. Pero de ello es de lo que nos va a hablar el capítulo 11 y el capítulo 12. Cómo surge después de este imperio persa, viene Alejandro con el imperio griego y va a culminar con el imperio romano. Y finalmente, capítulo 12, con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Bueno, me estoy adelantando, estoy haciendo preámbulos a lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, esta visión impresionó, impresionó a Daniel por su solemnidad a lo que respondió con ayuno y con duelo durante tres semanas. Dice ahí el verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Versículo 3 nos dice que no comió manjar durante esas tres semanas, ni entró en su boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Veintiún días. Quiero que tengan presente esto que acabamos de leer en el verso 2 y en el verso 3 de las tres semanas, porque más adelante se nos va a hablar de estas tres semanas en días. Se nos va a hablar de veintiún días que equivalen a estas tres semanas durante las cuales Daniel estuvo en ayuno y en duelo. Y dice, ni me ungí con ungüento. Para el oriental, una parte del ritual diario, del ritual social, era la unción de uno mismo con aceite. Solo los que estaban enfermos o de luto o en crisis no se ungían. Entonces, esta es la visión inquietante de Daniel al inicio del capítulo 10. Luego, viene una segunda visión. Versículos 4 al 9. Versículo 6 dice, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Hidekel es hebreo. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos dice que del Edén salían cuatro ríos. Uno era el Hidekel, el otro era el Éufrates, pero Hidekel, que es término hebreo, es lo que traduce en castellano Tigris, el río Tigris. Ahí en el mapa, ustedes pueden observar el río Éufrates y el río Tigris, en la parte de Babilonia. Entonces, cuando habla aquí, Daniel, recordemos, él está en la captividad babilónica, ya ha caído el imperio babilónico, está reinando el imperio Medo-Persa, y nos dice que él se encuentra a la orilla del gran río Tigris, el río Hidekel, en hebreo. Sigue diciendo la lectura que se le apareció un hombre estando a la orilla del río, cuya descripción es muy similar a la que se da de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1. Pero continuemos aquí la lectura, dice Y alcé mis ojos y miré Esta pasión que nos describe a este varón vestido de lino, como dije hace un momento, es una descripción muy similar a la que leemos de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 1. Los versículos 12 y el 16 en Apocalipsis 1 dicen, para que miremos el contraste. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice el apóstol Juan, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce gruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos hilos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En la mayor parte de la descripción que leemos aquí, sobre todo los versículos 3 y el 15, es muy similar a la descripción que acabamos de leer de este varón que se le aparece a Daniel en el capítulo 10. Luego, en los versículos 7 al 9, nos dice que los que estaban con Daniel no vieron la visión. Versículo 9, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Ahora, todo lo que se dice acerca de ese varón, en la porción anterior, en los versículos 4 al 6, estaba diseñada para asustar a Daniel. Daniel, porque nos dice aquí que estos que estaban con él, se llenaron de temor, huyeron, se escondieron. Daniel, nos sigue diciendo la narración, quedó débil por la visión, y cayó en un profundo sueño. Versículo 8, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. A pesar de que Daniel se sintió casi abrumado por la aparición del visitante, de este varón, nos dice que no estaba tanido como para no poder escuchar lo que estaba diciendo. Pero oí, versículo 9, el sonido de sus palabras. Y tan pronto como el visitante comenzó a hablar, Daniel se desmayó. Dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Tenemos aquí dos visiones que tiene Daniel. Todavía no sabemos cuál es esa visión. Esa visión se nos va a empezar a describir en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Que como dije, son una sola. Sigue entonces a continuación, en el verso 10 al 14, la interpretación de Daniel y la comisión que este varón le da a Daniel. Versículo 10 y 11, leemos. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Como dice la primera parte del verso 10, una mano tocó a Daniel ayudándolo a ponerse de manos y rodillas. Se le animó a ponerse en pie porque este hombre había venido para ayudarlo a entender la visión. ¿Y qué le dijo? Daniel, varón muy amado. Esto debe haber sonado como música en los oídos de Daniel. Versículo 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La petición de entendimiento de Daniel había sido escuchada desde el primer día, aunque no habían pasado 21 días. Recuerden que leíamos ahorita en la primera porción que él estuvo ayunando durante tres semanas. O sea, pues, 21 días. Y se le dice que desde el primer día en que él se dispuso a entender la visión y a humillarse en la presencia de Dios, a clamarle a él por entendimiento de lo que estaba viendo, sus palabras fueron oídas. Y que esa era la razón por la cual este varón vestido de lino había venido. Sigue diciendo. Presten atención a lo que dice en el verso 13. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, pues, durante las tres semanas que Daniel estuvo orando y ayunando. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando dice, en el verso 12, a causa, la última parte del versículo 12, y a causa de tus palabras yo he venido. Eso significa que el visitante, el varón vestido de lino, había venido en respuesta a la oración de Daniel. Daniel había estado orando y ayunando durante tres semanas seguidas y en el mismo momento en que había comenzado a orar, el visitante, el varón vestido de lino, fue enviado y continúa diciéndonos, sin embargo, que se le había impedido llegar hasta donde Daniel durante 21 días. ¿Por qué? A causa del príncipe de Persia, que se le opuso, dice el verso 13, durante 21 días. Este príncipe del reino de Persia es un ser angelical o demoníaco, un espíritu maligno que estaba detrás del reino de Persia. Este ser resistió al mensajero divino y lo mantuvo ocupado durante 21 días. Ahora, si usted me pregunta cómo luchan los seres angélicos, eso está más allá de nuestro entendimiento, porque Dios no entra en detalles sobre eso, pero sí contiende. Y dice, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Este Miguel es conocido muy especialmente como el campeón del pueblo de Dios. El capítulo 12 habla de él de esta manera. Verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, en la lectura del verso 13, ayudó a este mensajero celestial. Dice, vino para ayudarme. Y esto le permitió llegar a Daniel con el mensaje mientras Miguel lidiaba con este oponente persa. Bueno, aquí entraríamos nosotros a hablar acerca de la angelología, lo que tiene que ver con los ángeles. Pero la angelología es una cuestión de revelación, no es una cuestión de filosofía o de ciencia empírica. Los ángeles son reales. Los ángeles existen. Tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo acerca de los ángeles. Él no solo creía en los ángeles, sino que también discutía con ellos y enseñaba claramente acerca de ellos. Bueno, después de lo que leemos aquí en el verso 13, de lo que le ocurrió a este varón que había venido donde Daniel para transmitirle el mensaje, que durante 21 días no pudo hacerlo porque este príncipe de Persia se lo impidió hasta que vino Miguel a ayudarle y pudo entonces llegar hasta donde Daniel. nos dice en el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, vamos a deternos aquí un momentito, porque como ustedes acaban de percatarse, este varón le dice a Daniel que lo que le va a decir, la visión que le va a dar a conocer va a ocurrir en los postreros días. Lo que ha de venir a tu pueblo, ¿cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y que eso iba a suceder en los postreros días. Ya ustedes me han escuchado a mí en otras ocasiones hablar de este tema de los postreros días, porque normalmente cuando una persona lee en la Biblia los postreros días, su mente ya está como programada para inmediatamente trasladarse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Consideran que esa expresión hace referencia al fin del mundo. Yo estoy esperando el fin del mundo. Yo estoy esperando la segunda venida del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé. La Biblia no lo dice. Puede ocurrir en cualquier instante. Pero lamentablemente, la expresión postreros días ha llevado a que más de una persona se equivoque y empiece a anunciar que el fin está cerca. Nada más. El conflicto que hay entre Rusia y Ucrania desde hace ya tres meses. Desde el mismo momento en que surgió y aún antes de que se empezara el conflicto, todos los especuladores proféticos se dieron a la tarea de decir que nos encontrábamos ya en los postreros días. Que el fin ya estaba a la puerta. Que el fin del mundo ya estaba manifestándose por todas estas señales que nosotros estábamos observando. Pero vamos a hacer un repaso de lo que hemos expuesto en otras plataformas acerca de los postreros días y también en esta plataforma porque de ello habíamos estudiado nosotros en el capítulo 2 del libro de Daniel. Los postreros días. Obviamente, postreros días quiere decir los últimos días. Pero ¿cuáles son esos últimos días? Unos, como dije hace un momento, creen que se refiere a un breve periodo inmediatamente antes de la segunda venida, de la venida final de nuestro Señor Jesucristo. Otros creen que los postreros días se refiere a la dispensación cristiana. Otros creen que se refiere a la última fase de la historia de la nación judía. Esa última es la que he venido exponiendo yo cada vez que he hablado del tema de los postreros días. Local 2444 tiene las palabras de nuestro Señor donde dice estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo. No una parte. Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Cuando habla aquí la ley de Moisés los profetas y los salmos está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento. Que se cumpliera de él todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que el apóstol Pedro en Hechos 3 dijo estas palabras en el verso 24 y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días. todos los profetas desde Samuel en adelante. Eso quiere decir Daniel también. Ahora el apóstol Pedro está hablando de el momento en el cual se ha dado el espacio para que se termine todo lo que había dicho la ley los profetas y los salvos. ¿Qué habían dicho los profetas desde Samuel en adelante? Pues hablaron de los postreros días. Los postreros días cuando el Señor Jesús vino por vez primera. Los postreros días cuando el Señor vaya a venir por segunda vez. Isaías por ejemplo que vivió 700 años antes de Cristo en una de sus profecías en el capítulo 2 habló de los postreros días. Dice en el verso 2 Isaías 2 2 acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Isaías habló de un tiempo futuro y habló de los últimos tiempos de lo que iba a suceder en lo postrero de los tiempos en los últimos tiempos. Nos dice que sería confirmado el monte de la casa de Jehová. Versículo 3 Y vendrán muchos pueblos y dirán venir y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entre las cosas que iban a suceder en lo postrero de los tiempos nos dice es que de Sion saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Recuerden que Sion es el monte sobre el cual fue edificada la ciudad de Jerusalén. Entonces hablar de Sion y hablar de Jerusalén es hablar del mismo lugar. Ahora el profeta dijo que una de las cosas que sucederían en los postreros tiempos es que se empezaría a predicar la palabra de Dios desde Jerusalén. Desde allá saldría la ley. El mismo Señor Jesús antes de regresar al cielo le dijo a los apóstoles en Lucas 24 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió eso? En el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y se predica el Evangelio por primera vez y el interlocutor principal en esa ocasión fue el apóstol Pedro se comenzó a predicar el Evangelio de salvación desde Jerusalén porque la profecía de Isaías en el capítulo 2 había dicho que una de las cosas que sucederían en los posteros tiempos es que de Sion saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso quiere decir entonces que esos posteros tiempos de los padres habló el profeta Isaías no era haciendo referencia a la segunda venida de Cristo sino que hacía referencia a cuando el Señor Jesús vendría por primera vez al final de la dispensación mosaica. Otro profeta que habló de los postreros tiempos fue Joel vivió 600 años antes de Cristo la profecía de la citó el mismo apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 en el día del 22 3 ¿Qué decía la profecía de Joel? Joel los 28 había dicho después de esto derramar de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones acordemos cuando en el día de Pentecostés los apóstoles habiendo sido bautizados con el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas la gente dijo estaban borrachos Pedro se levanta se pone en pie con los apóstoles y les dice señores no están borrachos lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de lo que el profeta Joel 600 años antes había anunciado miren lo que dice en Hechos 2 16 más esto es lo dicho por el profeta Joel y y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños que había dicho el profeta Joel que en los postreros días Dios derramaría el espíritu santo sobre toda carne tal cual como lo decía el profeta en el capítulo 2 y Pedro lo está citando aquí y dice que lo que está ocurriendo en ese día en particular en el día de pentecostés eran los postreros días de los cuales había hablado 600 años antes el profeta Joel vemos entonces que los postreros días no estaba haciendo referencia a la segunda venida del señor que nosotros estamos esperando nosotros no estamos en los postreros días de los cuales hablaron los profetas los postreros días de los que hablaron los profetas era el final de la dispensación mosaica la primera venida de nuestro señor Jesucristo Hebreos 1 nos reafirma mucho más lo que estamos diciendo el escritor dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo está diciendo aquí el escritor que cuando Cristo vino la primera vez y habló eran los postreros días los postreros días de los cuales hablaron todos los profetas desde Samuel en adelante y mucho más el apóstol Pedro en su primera carta nos dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros cuando fue manifestado nuestro Señor Jesucristo en los postreros tiempos su primera venida fueron fue en los postreros tiempos tal cual como lo habían anunciado los profetas desde Samuel en adelante entonces estos postreros tiempos a qué periodo hacen referencia no hacen referencia a esta época en que nosotros estamos viviendo nosotros nos encontramos en la dispensación cristiana Isaías Joel Pedro el escritor de Hebreos nos hablan a nosotros de los postreros días no de la dispensación cristiana recordemos hemos enseñado que la Biblia enseña tres dispensaciones la patriarcal la mosaica y la cristiana nosotros nos encontramos ahora en la dispensación cristiana pero los postreros tiempos o los últimos tiempos de los cuales hablaron los profetas en el antiguo testamento tenían que ver con los últimos días de la dispensación mosaica el fin de la nación de Israel los últimos días del sistema judío y de eso es que este varón vestido de lino ha venido a hablarle a Daniel de lo que va a ocurrir en los postreros días de lo que va a suceder al final de la dispensación mosaica al final del sistema judío que va a culminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70 ahora cuál es la respuesta de Daniel a lo que este varón vestido de lino le está diciendo versículo 15 al 17 mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento a pesar de que sabe lo que sucede a su alrededor el profeta Daniel se siente abrumado por este mensajero asombroso y se ve incapaz de mantener una conversación Daniel no pudo hablar como dice ahí hasta que uno que se parecía a un hombre tocó sus labios y luego Daniel explica que su silencio se debía a que estaba demasiado abrumado por el dolor esto es lo que él responde ahora después de que Daniel da esta respuesta el varón que está hablando con él lo anima lo alienta y dice y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y alientate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido ahora esto no fue dicho por nada esto de esfuérzate y alientate es porque sin duda hay malas noticias por delante este aliento lo fortaleció y por eso está listo para escuchar lo que el mensajero tiene para ofrecer llegamos a los últimos dos versículos de este capítulo 10 donde dice él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá en el momento en que se dio esta profecía no existía el imperio griego aún no ha aparecido Alejandro el Grande está el imperio Medo-Persa con Ciro y con Darío aún no ha aparecido en escena el imperio griego pero a Daniel se le informa acerca de una guerra que se llevaría a cabo entre este príncipe y luego con el príncipe de Grecia como lo dice ahí ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá habiendo dejado en claro su comisión le dice a Daniel que revelará el mensaje y que luego regresará para luchar con el poder demoníaco o angélico detrás del reino de Persia esto deja en claro que a pesar del hecho de que Persia está bajo la mano de Dios y está sirviendo al propósito de Dios todavía es apoyada en su carrera de impiedad por poderes demoníacos y dice en el verso 21 pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe él el varón vestido de lino el cual leímos en la primera en los primeros tres versículos del capítulo 10 y Miguel son los asignados por Dios para luchar contra estos seres malignos detrás de Persia como dice yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y eso se lo va a declarar a partir del capítulo 11 en el capítulo 11 en nuestra próxima lección vamos a ver cómo desaparece el imperio Medo Persa y surge el imperio griego y cómo es vencido el imperio griego y entonces surge el imperio romano y luego con el imperio romano va a llegar en el capítulo 12 el fin del pueblo judío con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo pero de eso mis hermanos vamos a estar estudiando en nuestras próximas lecciones esta es la introducción en este capítulo 10 de ese gran conflicto del cual este varón le ha hablado a Daniel que como dije nos va a mostrar lo que va a suceder en lo que es llamado el periodo intertestamentario para ello pues vamos a hacer uso de la la historia secular las fuentes seculares que nos hablan de lo que ocurrió en ese periodo que obviamente Daniel no entra en detalles pero si nos habla de ello y nos vamos a valer de ese material que nos informa de lo ocurrido durante este periodo intertestamentario eso pues mis hermanos es la lección introductoria en el día de hoy de esta última fase esta última visión que Daniel va a recibir la cual abarca el capítulo 11 y el capítulo 12 del capítulo 12 y el capítulo 12